Algo está cambiando dentro de mí Es extraño lo que empiezo a sentir Y en mi corazón hay una tormenta de emoción Busco una ilusión Algo está cambiando dentro de mí Ya no sueno ni pienso como ayer Este es mi amanecer Siento que ya soy una mujer Y si añera seré Siento mi alma despertar Y no voy a parar Hasta hacer mis sueños realidad Siento mi corazón gritar Me quiero enamorar Todo va a cambiar Quiero la niña atrás La aventura va a empezar Algo está cambiando dentro de mí Tengo tantas metas por cumplir Y mi respiración se va acelerando Sé que yo Sé que yo Te haré caso al corazón Siento mi alma despertar Y no voy a parar Y no voy a parar Hasta hacer mis sueños realidad Siento mi corazón gritar Siento mi corazón gritar Y no voy a parar Y no voy a parar Y no voy a parar Hasta hacer mis sueños realidad Hasta hacer mis sueños realidad Siento mi corazón gritar Me quiero enamorar Me quiero enamorar Todo va a cambiar Siento mi corazón gritar Siento mi corazón gritar Siento mi corazón gritar